Música Hasta la década de 1870, las mujeres se educaban en sus casas o en colegios religiosos, donde aprendían a leer y a escribir, a realizar las cuatro operaciones básicas de la aritmética y sobre todo, labores como el bordado. Música Fue por estos años que Domingo Faustino Sarmiento creó la primera escuela normal mixta, cuya directora fue Juana Manso, autora del primer manual de historia argentina. Sin dudas, fue un avance. Las mujeres pudieron estudiar en el colegio secundario y ser maestras, aunque se vieron limitadas al ámbito docente, sin poder acceder a la educación superior hasta mucho tiempo después. Música En las primeras décadas del siglo XX, para ingresar a la universidad, las mujeres necesitaban una autorización especial otorgada por un varón, fuese el padre, el hermano o el marido. Muchas veces debían rendir las materias libres, y si lograban recibirse, encontraban obstáculos para ejercer su profesión. En 1889, egresó de la Universidad de Buenos Aires, Cecilia Grierson, la primera médica argentina. La siguieron Elvira Rawson, Julieta Lanteri y Alicia Moró. En 1902, se graduó Elvira López, la primera doctora en filosofía. Medio siglo después, las palabras escritas por Juana Manso en 1854, seguían teniendo vigencia. Que la mujer sea condenada al embrutecimiento, mientras el hombre es dueño de ilustrar y engrandecer su inteligencia. Desproporción fatal, que solo contribuye a la infelicidad de ambos, y alejar más y más nuestro porvenir. Música Hubo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX, para que las mujeres accedieran masivamente a las universidades. En la actualidad, hay más estudiantes mujeres que varones. Sin embargo, siguen sin acceder proporcionalmente a los cargos jerárquicos. En un total de 107 universidades nacionales, hay solo 11 rectoras. La primera fue Juana María Paschini, nombrada en 1986, a cargo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. La falta de acceso igualitario a estos cargos, muestra que sigue existiendo discriminación de género en los ámbitos académicos. Música Música